¡Negra! ¡No, no la moleste! Soy... Soy Tom Soy Daniel Soy Pulpo ¡Y yo soy Pavo! Soy Tom Soy Pulpo ¡El show de Pavo! ¡Pavo! ¡La canción de Pavo! ¡La canción de Pavo! ¡La canción de Pulpo también! ¡La canción de Pavo! ¡Daniel! Tom Pulpo ¡Pavo! ¡Somos Pavos! ¡Somos Pavos! ¡Pavos! ¡Estamos como Pavo! ¡Estamos pavosando! ¡Yo soy Pulpo! ¡Pulpeo en el agua! ¡Me llamo Pulpo! ¡Puedo pulpear! ¡Muyo Sol! ¡Muyo Sol! ¡Muyo Sol! Soy la miel, soy tom, soy pulpo, soy babu, soy la miel, soy tom, soy babu, soy tom. ¡Hola, soy babu! Tengo la sombra, ay, se me ve muy buena, pero tengo Pupu, ya no te vemos, volví al show Soy Tom Soy Tom 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 La mejor canción de todo el mundo. 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 Ya lo hicimos todos. Lo haremos otra vez. 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 ¡Ah, la bomba! Muchos 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 Sí